El gobierno y el voto en contra de los chavistas, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la polémica ley de amnistía, una ley que en teoría busca liberar a presos políticos y permitir el regreso de quienes tuvieron que salir del país por ser perseguidos. Alejandro Estudis tiene reacciones aquí y allá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue un largo y acargado debate de casi ocho horas para que la Asamblea Nacional aprobara finalmente la ley. Aquí en Miami los venezolanos en el exilio reaccionaron y nos dieron su opinión sobre la nueva etapa que se abre a partir de hoy. Ahora comienza otro proceso, pues deberá ser ratificada por el presidente Maduro. No buscamos más que establecer las bases verdaderas de la reconciliación nacional que hoy el país tanto anhela. José Antonio Colina, exiliado venezolano, es uno de los beneficiados por la ley, pero de entrar en vigor, ¿podría regresar tranquilo a su país? Por supuesto que no, porque las condiciones que generaron la persecución se mantienen intactas, sobre todo los organismos de seguridad del Estado y los grupos colectivos que tanto nos persiguieron en el pasado, tienen mucho poder en el presente. ¿Y qué podría hacer Nicolás Maduro con esta ley? Él lo va a dirigir a su propio bufete de abogado, que es el Tribunal Supremo de Justicia, por ende ya sabemos que él va a tratar de evadir la responsabilidad. Queremos a una Venezuela libre, como antes, felices. Venezuela la destrozaron. Esta tarde Lilian Titori, esposa de Leopoldo López, le envió un mensaje a Nicolás Maduro. El continente, el mundo y toda Venezuela tienen los ojos en usted. Firme la ley de amnistía para dar un paso a la reconciliación y a la paz nacional. El tiempo de Dios es perfecto y vamos a tener muy pronto en la mente una Venezuela libre de todas estas cosas que tenemos encima. Como se esperaba, los diputados oficialistas rechazaron la ley y lo hicieron con los peores calificativos. Ese voto, esa defensa de ley que están presentando, pero esa ley no va a pasar. Henry Ramos Agui, presidente de la Asamblea Nacional, remitió la ley para que sea ratificada por Maduro, quien desafiante anticipó que no la firmará. Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Bueno, les cuento que según el sistema venezolano, el presidente debe ratificar las leyes, pero si las rechaza, el evento lo puede, pues, determinar el Tribunal Superior de Justicia. Aquí se abre entonces un interrogante, dado que la oposición considera que ese poder del Estado está absolutamente dominado por el Ejecutivo. Desde Doral, soy Alejandro Isturiz, seguimos. ¡Gracias!